¿Para transferirle aquí? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con algunas nuevas actividades que dejamos pendientes en la última jornada y vamos a continuar hablando sobre las diferentes características ya de los ecosistemas, poblaciones, pero de una forma más integrada. Gracias por presentar. Veamos. ¿Quién está presentando? Quiero ver. Gabriel, muy bien. Vamos a ver. Dice, ¿se le llama a los que siempre verdes a aquellos que botan sus hojas durante la estación seca? ¿Por qué falso? ¿Por qué a los manglares no se les caen las hojas? Ah, muy bien. Y también hay otros, pero es que no me acuerdo cuándo se llamaban, pero sí sé que a los manglares no. Caducifolios. A los caducifolios, de hecho, se les llaman bosques caducifolios porque precisamente, ¿cómo decirles? Porque botan sus hojas, ¿sí? Para el tiempo donde hay muy poca lluvia, estamos diciendo, no hay por noviembre, diciembre, enero. Han observado que hay muchos árboles que lo que hacen es botar sus hojas, ¿sí? Y por eso, y por el tiempo de diciembre que estamos de vacaciones, siempre nuestros papás nos dicen, anda, barré, anda, barré y afuera que hay un montón de hojas, ¿sí? Es porque en ese momento están precisamente los árboles que son caducifolios que están cambiando sus hojas, ¿sí? Están botar sus hojas. Entonces, por eso es que es exactamente falso. Vamos a ver. A los chaparrales, morrales y bosques de coniferas se les consideran de vegetación abierta. Verdadero. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo no sé si muy bien el por qué, pero cuando estuve leyendo eso, ahí aparece que eran de esta categoría. Entonces, ya era de esta. Ok, muy bien. Profesor, ¿qué vegetación abierta? Me quedé con la duda. Ah, muy bien. Excelente. Ok. Vamos a hablar de vegetación abierta cuando están fundamentalmente en grandes extensiones de terrenos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos. Y las cerradas serían lo contrario, ¿verdad? Las cerradas van a ser aquellas en las que fundamentalmente se mantienen bajo condiciones de sombras y situaciones así. A ver, gracias. Dice, los bosques de galería, ojo con eso, bosques de la galería, crecen a lo largo de ríos, lagos y lagunas. Dice, verdadero. ¿Saben cuáles son los bosques de galería? No. Y sí, les digo que esa es la respuesta, los que están a lo largo de ríos, lagos y lagunas. Vale, les voy a explicar lo siguiente. En los bosques de galería, si han visitado algún río, ustedes, algún río que se va a disfrutar, siempre al, pues, en el borde de los ríos, ¿sí? Se encuentra todo un conjunto de rocas, se encuentra vegetación, ¿sí? A todo ese bosque que está al extremo del río se le llama bosque de galería. Una de las características del bosque de galería es de que no son calcifolios, ¿sí? Fíjense, algo muy interesante. Están al borde del agua, o sea, al borde de los ríos, entonces son árboles que casi nunca se secan, casi nunca botan por completo sus hojas, ¿sí? En el primero que habla sobre los caducifolios, bueno, que botan sus hojas. Los que botan sus hojas se llaman caducifolios, ¿sí? Los que no botan sus hojas, bueno, no son caducifolios. Entonces están esas tres categorías. Los de galería, que no son caducifolios, no botan sus hojas. Los que están un poco más cerca, bueno, los que están cerca del río son de galería. Los que están inmediatamente después, se les llama subcaducifolios, porque precisamente no botan por completo sus hojas, pero sí botan gran parte de ellas. Y están los caducifolios, que es como acabamos de observar, completamente abiertos, y hay muchos que pueden botar precisamente sus hojas. Esos son los caducifolios. Tenemos la siguiente, que habla sobre, dice, ¿los ecosistemas de desierto se ubican en la zona oriental del país? Podríamos habernos equivocado, aquí lo contestaron correctamente. Los de muchas regiones así, de hecho, son los caducifolios. Habíamos visto algunos de ellos cuando hablábamos de altura, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta que de la parte de la guía que habíamos mencionado, habla algunas características que pueden tener. Tenemos, en este caso, los bosques nebulosos, habíamos dicho que se encuentran regularmente arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y los manglares, que están precisamente en la costa, se encuentran a casi cero, casi cero, sobre el nivel del mar. Porque puede existir algún tipo de planicie continental o la parte continental propiamente de hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicito a este equipo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Perdón. Somos el equipo número uno, profe. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Deja de compartir. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, esto es alguna de las actividades que vamos a estar desarrollando. Por cuestión de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. En otro momento se va a realizar como la exposición de otra de las actividades. ¿De acuerdo? Y en este momento, entonces, vamos a pasar a la biosfera. Vamos a hablar en algún momento sobre la Laguna del Jocotal, que les mencionaba el día de la última jornada, en la última clase, les mencionaba que es un una reserva de la biosfera. Y esa es una categoría de muchísima importancia de todos los ecosistemas a nivel mundial. Bien. Voy a compartir entonces. Bien. Este lo vamos a dejar pendiente. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar pendiente para que cuando estemos hablando de las, de los, de la biosfera, vamos a retomar este tipo de, de situación con los ecosistemas del Salvador. Bien. Ahora sí. Biosfera. Seguimos conociendo el Salvador. Y en este, en este caso, o en esta circunstancia, nosotros vamos a hablar sobre Montecristo. Delicioso, delicioso Montecristo. Día, delicioso Montecristo. Hola, soyняя, ¡Oh, no! Aquí! Como nosotros hermanos, … ¿Fueso? este hablábamos sobre Montecristo bueno este es uno de los bosques nebulosos no sé si aquí era que compartía un poco sobre sobre algunas anécdotas que habíamos tenido como que yo había tenido ahí diferentes tormentos es uno de los bosques nebulosos y nebuloso precisamente porque existe mucha parte del de neblina nebuloso tiene que ver con esta situación de neblina y hay que recordar un poco sobre química si la neblina voy a preguntar desde la siguiente forma voy a dejar de compartir un momento vamos a ver la neblina es un coloide la neblina es un coloide sí profe sí vamos a ver por qué es un coloide qué es lo que se logra diferenciar en el en el bueno en la neblina en la en el ambiente en relación a eso cuál era el efecto cuál era el efecto que se podía observar y que nos iba a dejar como la demostración de evidencia de que se de que era o es un coloide cómo se llamaba ese efecto aerosoles líquidos ah muy bien sí es un aerosol líquido el efecto del cual estamos hablando se llama efecto tindal ¿se recordaron ya? el efecto tindal ¿sí? que es por ejemplo cuando va pasando o va a pasar un automóvil la iluminación se mira completamente dispersa la luz ¿sí? ok perfecto Christopher muy bien este se mira perfectamente dispersa la luz ¿de acuerdo? entonces corresponde al efecto tindal muy bien voy a continuar en la presentación vamos a decir delicioso este es un lugar muy bonito para pasarla en familia bueno vamos a ver biosfera ¿por qué es importante la biosfera? ¿alguien sabe por qué es importante la biosfera? ¿por qué se le llama biosfera o esfera de la vida? será dígame dígame ¿qué creen ustedes? ¿por qué razón es tan importante y por qué se le llama biosfera? porque se encarga de promover alimentos y materia prima ok muy bien yo ahí he puesto en el organizador gráfico una 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 imagen que comprende varias capas internas de la tierra ¿sí? pero también nosotros podemos observar de que no solamente allí tenemos no solamente allí tenemos este la parte interna o sea hay parte de la parte interna no podemos llegar completamente a la parte interna ¿sí? entonces en esa parte o a esas hasta ese lugar donde no podemos llegar no hay vida ¿sí? entonces vamos a ver lo siguiente vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver lo siguiente imagínense que esta de acá vamos a cambiar ahora a otra y vamos a poner una por último de color azul vamos a mover para acá ok imagínense que a esta de acá que es de color verde nosotros le llamamos litósfera ¿sí? que es la zona de todas las rocas ¿verdad? a esta de acá nosotros le vamos a llamar eh admoser sí admoser y a esta de acá le vamos a llamar hidroso ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien entonces nosotros tenemos la litósfera que es toda la región sólida y semisólida del planeta ¿sí? es lo que desarrolla el cerebroso muy bien muy bien Camila eh tenemos entonces la litósfera tenemos la atmósfera que es la región gaseosa y la hidrosfera que es una región donde hay gas y hay eh líquido ¿sí? muy bien no me acuerdo cómo se es el lápiz ahí está bien entonces vean esta región de acá esta región que tenemos justamente ahí en el intercepto en el intercepto es precisamente a lo que nosotros le vamos a llamar es decir la esfera de la vida como mencionaba Camila precisamente como mencionaba Camila es la esfera de la vida es la única esfera donde existen los eh o sea esfera como capa es la única región se le conoce también como ecosfera que es la que sostiene o mantiene a la inmensa mayoría de los seres ¿sí? muy importante porque precisamente la la capa ¿sí? la capa ¿dónde vivimos? ¿sí? ecosfera biósfera entonces la figura puede representar como diferentes capas internas pero también dentro de las bueno dentro de todas las capas aquí está la hidrosfera aquí está la hidrosfera y entonces en esa combinación en esa intersección es donde nos encontramos los heredos ¿sí? muy bien tenemos las diferentes capas una es la atmósfera que podemos decir que tiene varios kilómetros ¿sí? estamos hablando que fundamentalmente esta se divide en otras subcampas por ejemplo han escuchado ustedes que ecológicamente se habla sobre el debilitamiento de la capa de ozono es decir que la capa de ozono es precisamente algo que pertenece a la atmosfera ¿sí? bien ¿cuál es el orden? ¿sí? ¿cuál es el orden de con cual estamos mencionando? voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir de nuevo la atmósfera propiamente dicha ¿sí? profe creo que se silenció ok la capa más baja es la que nosotros donde nosotros regularmente nos estamos moviendo este tenemos por ejemplo la tropósfera ¿sí? que vemos sobre ella la estratosfera tenemos la ionósfera ¿sí? este déjenme ver estas son algunas de las capas que nosotros podemos podemos conocer vamos a ver la capa de ozono se encuentra por acá una de las partes que la contiene por ejemplo voy a poner aquí se encuentra aquí se encuentra la capa de ozono ¿sí? bien entonces la tropósfera es inmediatamente donde nosotros estamos este explicaba un poco que cuando cuando hablábamos sobre el ozono hablábamos también del oxígeno si se recuerdan mencionábamos que el ozono en la tropósfera pues resulta que la tropósfera es un agente contaminante ¿sí? hay duda como una especie de de tóxico ¿sí? bien cuando cuando nosotros eh hablamos de ozono en la tropósfera es un agente contaminante si hablamos de ozono en la estratosfera es normal la capa de ozono también contiene perdón la estratosfera también contiene una región donde vamos a encontrar ozono la ionósfera hay una etapa perdón una capa media eh donde hay una este un cambio de temperatura extremo ¿sí? que es precisamente muchas de las tormentas que donde se congela el agua es este tipo de de capa donde se está y la ionósfera esta que nos va a proteger de muchos rayos y radiaciones que vienen del espacio así está constituyendo la ¿alguna pregunta en este momento? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿no? ¿no hay ? ¿no hay un qué ¡no! ¿no hay 2 i ¿No hay? Ok, muy bien. Bien, la atmósfera, tal como la acabo de mencionar, así como lo vamos observando, que las capas, a medida, digamoslo de la siguiente forma, a medida nos vamos alejando del suelo, la disposición de oxígeno va siendo cada vez menor. Entonces, lo que podemos mencionar y podemos sacar de importancia en este sentido, es de que las personas que viven a mayor altura, que viven en regiones muy altas, se van a topar con, a medida que va subiendo y la temperatura va siendo más fría, ¿sí? A medida que se va subiendo, la disposición de oxígeno también va siendo mucho menor. Y es por eso que en algunas de las fotos, películas y situaciones que hemos visto relacionadas a montañas altísimas, como el Everest, hay cierto, hay cierta altura donde es solamente necesaria la, ¿cómo se llama? Bueno, el uso de material o equipo para mantener las, ¿cómo se llama? Las condiciones de oxígeno, de presión, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Y litósfera, vamos a ver, la litósfera, bueno, decirles que podemos hablar de diferentes tipos de clasificaciones, ¿sí? Permítame un momento. Decía, con estas bolitas, usted las introduce dentro de una vejiga. ¿Sí? Todas, todas, todas están, o sea, todas las bolitas, cuando estén dentro de la vejiga, se van a volar. Bien. Cuando usted infla la vejiga, todas las bolitas están ya volvidas. Si usted explota la, la vejiga, pues ese mismo efecto van a ser, van a hacer, van a hacer, o van a lograr que se separe, ¿sí? Bien. Por el efecto de, eh, atracción de la masa, lo que vimos en la parte de, de, de las, de las fuerzas, ¿sí? En el, quiero, quiero ver, quiero ver su primer periódico. Ese efecto también tiene que ver. Ese efecto tiene que ver con, cuando está más cerca de ese, de ese, de ese cuerpo, en nuestro caso es el sol, la rotación es mucho mayor, ¿sí? Este, lo cual significó que en cuanto se han ido expandiendo el resto de los planetas, el sol ha actuado todavía con mucha mayor fuerza gravitatoria y entonces ha ido dos cosas. Primero, la tierra, la tierra poco por poco ha tenido que ir enfriándose y a su vez ha tenido que, eh, su rotación ir disminuyendo. Lo que puede decirse como conclusión de esto es que los vías eran mucho menores hace unos miles de millones de años, ¿sí? Entonces, tanto la temperatura como la rotación de la tierra eran mucho mayores, ¿sí? Era mucho más caliente y era, este, muy, muy rápido también la rotación. Ah. Ah, exacto. Entonces, a medida que se va expandiendo nuestra, eh, nuestra vía láctea que es la, la, ¿cómo se llama? Nuestra, ahí se me olvidó el término específico, pero, ok, nos vamos expandiendo, a medida de eso va sucediendo, o sea, todos los cuerpos tienden a la expansión de esa forma. Los únicos que tienden a la organización, como hemos estado mirando en este tiempo, son los seres vivos. Precisamente por eso, los seres vivos somos, eh, un fenómeno bastante, bastante interesante, porque hemos sido en contra de muchas de las, de las, de las situaciones físicas, o sea, en plano físico, es muy diverso, eh, que se, que se va dispersando, que se va expandiendo. En cambio, los seres vivos, ha sido prácticamente una forma, digo, contraria, porque en vez de, eh, expandirse, se reúne, y se concentra, y se va uniendo hasta generar, cerebios, células, tejidos, órganos, ¿sí? Entonces, por eso, la importancia que yo les he ido intentando y demostrando, en la parte del, el, de todos los contenidos, es precisamente, de que los niveles de organización son muy importantes, porque es una característica muy propia de, 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 de la vida. Ah. Eh, creo yo que con eso respondería mi pregunta. Gracias. Bien, pues, ya. Bien, pues, ya. Este, en la parte de la, de la hidrosfera, sobre esa parte de los hielos, eh, que también forman, forman la hidrosfera, porque la hidrosfera, la, la, o sea, el agua se puede encontrar en los tres estados, sólido, líquido y ácido. Eh, la mayor cantidad la ocupan los océanos. Una pequeña parte que es, es encontrada en el continente, que son las aguas continentales, y de esas aguas continentales, nosotros regularmente les llamamos aguas dulces. No todas son, eh, capaces de, de, de consumo, ¿ya? Entre tanta agua, entre tanta agua, hay un porcentaje que si nosotros la podemos procesar, potabilizar y consumir. Eh, y eso es algo que, eh, no estoy seguro si ya lo habían tomado un tanto, sí, sí, ya lo habían tomado un tanto. Sobre los recursos renovables y no renovables. Se dice que el agua es un recurso renovable, ¿sí? Por la cantidad que existe, pero, eh, pues resulta que el agua potable, que es cercano al uno por ciento de toda la cantidad de agua, con tanto, con tanta demanda que se, que tenemos, ¿ya? Este, la podemos encontrar principalmente en mantos freáticos, es decir, en la litósfera, en, en, en acuíferos, ¿sí? Protegidos por roca, ahí es donde se puede encontrar el agua de una forma purificada, eh, que puede ser utilizada para, 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 para potabilizarla, que puede ser utilizada para, para nuestro consumo. Eh, pero en realidad, podemos mencionar que el agua, se ha convertido de un, de un recurso, digamos, inagotable o renovable a un recurso y que está llegando a un punto crítico que se podría decir que no es tan renovable como, 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 no se cree. Eh, a menos que se, eh, que se busquen muchas formas para poderla purificar de sales, de petales peligrosos, eh, sí se podría recuperar como, muy buena parte, pero, este, implican algunas, algunas condiciones un tanto, un tanto complejas, un tanto complejas. Este, creo que, bien, vamos a ver, ok, este, habíamos visto las diferentes capas, muy bien, la última parte, y tenemos el pital, esta última parte, de la guía, conociendo un poco más, el salvador, tenemos el pital, este, este es, eh, la punta más alta del salvador, y, vamos a ver, puede ser la siguiente pregunta, antes de, de continuar. Este, más o menos, eh, más o menos, en, ¿cuáles años nacieron ustedes? ¿Ustedes? 2007, profe. 2007, ok, ajá, 2007, sí, ok, muy bien, eh, bueno, pues, comentarles, de que para los que, si tienen hermanos mayores, ahí por el 2003, 2004, eh, voy a leer literal lo que, lo que, lo que quiero compartir con ustedes. En el pital, pueden observarse, temperatura está hasta de 5 grados Celsius, eh, mirábamos, en las, en las clases, eh, anteriores, hay por 6 grados Celsius, ¿sí? es algo muy parecido a lo siguiente, para que puedan comprender esto, eh, un poco esta parte de, de, de qué tan frío puede estar. Si ustedes, por ejemplo, dejan agua, al ambiente, en la parte del pital, este, bueno, yo sé que muchos han ido, y hace un frío, que cala, hasta, hasta los besos. Lo que les quiero comentar, es que, eh, un tiempo atmosférico, muy rico, o sea, nosotros leemos un clima, pero repito, se llama tiempo atmosférico, este, si ustedes pueden observar la imagen, hay un poco de, de, de revina, ¿sí? Pero, en este lugar, que te dio, en el 2004, un fenómeno, que podríamos considerar, completamente imposible, ¿sí? Eh, Cayo Nieve, Cayo Nieve, o, algo muy parecido, a, Scarcha, como, eh, fue un fenómeno, muy, muy interesante, creando que fue muy interesante, este, ¿por qué jamás? bueno, es una de las cosas que jamás hubiera esperado, eh, en, ¿cómo se llama? Tengo a vivir aquí en el, en el planeta, este, aquí en el planeta, no, aquí en el, en el Salvador, planeta, aquí en el Salvador, es una de las cosas que, no se hubiese, no se hubiese, hubiera, eh, esperar, ¿sí? Eh, voy a compartir esta parte. Bien, es justamente, una de las, de las regiones que les estaba mostrando, en la, en la imagen, la cabaña, que, que, que se logra, va a mirar al fondo, es parte de la, de la que yo estaba compartiendo, el cerebro, ¿sí? Completamente, blanco, ya, interesante, muy interesante, esta no sé, no, no sé que, tan, 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 tan cierto, o sea, esta, pero, este, sí, esta, recuerdo que, que, que se logra observar, y esto es en función de lo que nosotros habíamos estado mencionando, del Salvador, ¿verdad? Conociendo más del Salvador, entonces, en Pintán, ha sido, de los, únicos lugares, que, ha tenido, nieve, increíble, bueno, menciono que la diagnóstica, dos, estudiantes, se responden de forma voluntaria, voluntaria, perdón, abordado durante las últimas jornadas. Vamos a, a, a pasar a la siguiente parte. Vean, en esta, en esta, eh, la parte del desarrollo, es muy, 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 eh, loca, bueno, no está, porque precisamente es cuando entramos a la jornada de ejercicios aplicados, entonces se va a desarrollar esta parte de nuestra comisión, estrategia de aprendizaje, que es calla, por el planeta, eh, y tenemos la extensión de la biosfera, ¿de acuerdo? Son dos actividades, y por último vamos a hablar sobre, un poco de, de, de los sitios propiamente dichos en el Salvador, aquí dice, escribe como un cheque, un clic, en los ecosistemas que están en el Salvador, algunos de estos, por supuesto, no están en el país, eh, como decía, no están en el país, otros sí, eh, como lo repito, he quedado pendiente con dos cosas, con la parte de la laguna, que la vamos a ver, con la laguna de Jocotá, que la vamos a abordar, hablando siempre de la biosfera, precisamente porque la laguna de Jocotá es reserva de la biosfera, la parte de la litosfera, porque, este, es una, una clasificación, para poder comprender mejor, eh, la litosfera, y poderla aplicar en parte de la siguiente unidad. Sí, siguiente unidad. De acuerdo. Bien, pregunto. Gracias.